Dentro de las buenas prácticas agrícolas, la calibración de equipos es una herramienta que evita la sobredosificación de productos agroquímicos, ahorra dinero, evita las pérdidas hacia el medio ambiente o las derivas y ayuda a cuidar la salud y el bienestar de los trabajadores. La calibración de equipos se debe hacer cuando se cambia un operario, cuando se cambian piezas de los equipos de aplicación o cuando el cultivo tiene diferencias en el tamaño, o sea que ya va creciendo o está más pequeña. La única manera de aplicar la dosis correcta de un producto fitosanitario es a través de la calibración de equipos. Calibración por área. Se utiliza en cultivos que son muy densos, por ejemplo pasturas, donde la calibración debía hacerse por metro cuadrado o un área determinada. Calibración por metros de surco. Se hace en cultivos que se siembran en hileras, por decir frijol, maíz, habichuela, papa, entre otros. La forma correcta como es. También se toma una cantidad de agua inicial, puede ser 5 o 10 litros. Se seleccionan también un área determinada lineal, puede ser 10 metros de surco. El operario va aplicando de acuerdo al equipo de aplicación y el producto que está aplicando. Al finalizar los 10 metros, mide el agua que se gastó y luego hace la proyección para lactar. Calibración por número de árboles que se utiliza específicamente en frutales, como es el caso de los cítricos. Aquí se deben considerar varias cosas. La primera, la edad del cultivo depende mucho del agua que se gaste en el área, porque no es lo mismo un árbol de un año de edad, un árbol por ejemplo de 5 o 6 años en plena producción y también de acuerdo al manejo que se le da al cultivo. Si es un cultivo que le hacen buenas prácticas de poda o es un cultivo que le hacen pocas labores agrícolas. El primer paso es calcular el número de árboles por hectárea. Ahí nos da el número de árboles por hectárea. Se deposita en la fumigadora una cantidad exacta de agua y hacer la aplicación normal como si se estuviera aplicando un agroquímico. Y luego se multiplica por el número de árboles que tengan lactares. Para la calibración de boquillas los elementos indispensables son una máquina de espalda o la máquina que se vaya a calibrar con la que se vaya a hacer la aplicación, un elemento para depositar el agua que vamos a salir, va a salir de la boquilla, elemento de medición con mililitros o centímetros cúbicos y obviamente un cronómetro que se puede desde el celular o un reloj común. Bueno, como primer paso tenemos en la fumigadora un volumen de agua establecido, puede ser 5 litros de agua. Por ejemplo, en la bomba de espalda se deben hacer los palancazos hasta que la máquina ejerza presión, que ya no debe más palancazos. Seguidamente ponemos la boquilla con la que vamos a aplicar. En este caso tenemos una boquilla de cortina que es para aplicación de herbicidas, la ponemos acá en el recipiente, ponemos el cronómetro a la par en ceros y al mismo tiempo abrimos la llave. Este procedimiento se hace para mirar la descarga de la boquilla en un minuto. Transcurrido el minuto, vamos a realizar la medición del agua descargada por la boquilla. En este momento la boquilla de aplicación para herbicidas de cortina está descargando 390 centímetros cúbicos por minuto que de acuerdo a las indicaciones del fabricante está perfectamente calibrada. Esto nos quiere decir que si de pronto la calibración nos dio 300 centímetros cúbicos, quiere decir de pronto que la máquina está tapada de pronto un filtro o tiene una falla dentro del sistema de funcionamiento de la misma o efectivamente de pronto la boquilla está tapada. En el caso contrario de que haya más descarga de la que el fabricante menciona, quiere decir de que la boquilla está desgastada y habría que cambiarla. De acuerdo a las aplicaciones que se hagan, puede ser para herbicidas, insecticidas o fungicidas hay diferentes grupos de boquillas, pueden ser de cono hueco, cono lleno o en discos para aplicación con máquinas estacionarias o motorizadas. En predios de grandes extensiones se utilizan otro tipo de equipos como los estacionarios, semiestacionarios o los motorizados de espalda. La calibración de equipos es muy importante para aplicar la cantidad exacta del producto para el blanco biológico. También para saber si nuestros equipos de aplicación están en perfecto funcionamiento o si hay que hacerles algún mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!